¿De dónde eres tú, Rocío? Española. ¿De qué parte? Madrid. Madrileña. Lo llevo aquí mucho tiempo. ¿Listo? ¿Estamos? Venga. Cuéntanos The Beautiful, por favor. Qué película más maravillosa y qué intensidad y qué maravilla de trabajo. O sea, ¿de qué se trata la película? Pues mira, la película trata de muchas cosas. La verdad es que es multitemática. Es una película que habla, para mí principalmente, sobre la paternidad. Sobre la complejidad de ser padre, la complejidad de no tener padre, la ausencia de un padre. La complejidad de ser padre y plantearte la posibilidad de dejar de ser padre cuando los niños más te necesitan. Yo creo que habla sobre la desesperada carrera de un amoroso padre de familia. Un hombre ordinario en una circunstancia extraordinaria. En un mundo muy complejo. Y un hombre que intenta, mientras cae en un hoyo oscuro, con un final inevitable, iluminarse. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo te vino la idea de esta película? ¿Cuál fue ese momento? Pues la verdad es que más bien nació de preguntarme y de estar pensando últimamente quizá en mi propia muerte. Y decir, ¿qué haría yo si me dijeran que tuviese 75 días de vida, digamos? ¿Qué sería lo importante? ¿Qué haría? O sea, ¿a dónde se sintetiza el significado que cada uno tendrá el suyo de la vida? O sea, ¿qué es lo importante? Entonces, a partir de aquí me parece que nace la película, ¿no? Bueno, y además trabajar con una persona, como un actorazo como Javier Bardem, ¿cómo fue eso? ¿Qué tal fue eso? Pues mira, fue un proceso muy intenso. Yo creo que para mí, yo escribí el personaje de Javier, de Uxbal, pensando en Javier. O sea, para mí era muy claro que un actor como Javier podría hacer este papel que era lleno de contradicciones, lleno de sutilezas, una actuación no verbal. Muy sofisticada. Y la contradicción misma de Javier como persona, y la contradicción del personaje creo que converge. Más allá de su habilidad técnica, que es indiscutible. Pero yo creo que aquí Javier se entregó en cuerpo, en alma, en espíritu, creando una de las actuaciones más monumentales que creo que ha hecho, yo creo que la mejor que ha hecho. Y la colaboración fue, repito, para mí fue el darle a él, bueno, primero el papel, hecho a su medida, darle las biografías, darle todos los diagramas que yo había hecho emocionales, darle toda la información que él necesitase. Y yo para mí es crear ese ambiente para que él pueda jugar y navegar y hacer cosas. Y yo tratar de, bueno, a veces exigirle y machacarlo con 60 tomas para llegar a lo que yo tengo que hacer. Y llegar, y él entregándose, y él dando de sí todo. Y entonces fue, te puedo decir que fue intensa, pero muy reconfortante. Bueno, lo último, porque ya nos tenemos que ir. Dos temas a lo mejor, a ver si podemos en una pregunta. Respecto al tema de la emigración, que es un tema importante y universal hoy en día, en muchos sitios, etcétera, que es un tema invisible, como lo mencionaste antes. Y según la historia, ¿a dónde nos vamos cuando nos morimos? Bueno, lo de los inmigrantes para mí es un tema importante porque es la esclavitud del siglo XXI. Creo que es un tema muy complicado, muy urgente, muy cruel, que no es solamente de España ni de Barcelona. Es un problema mundial. Y creo que yo quería brindar la oportunidad de que estos personajes estuviesen en el diálogo de la película, sin victimizarlos, sin nada. Y es el contexto de la película. Respecto a este lugar, yo creo que esa pregunta, que es con la que termina la pregunta, el personaje diciendo, ¿qué hay ahí? Yo espero que cada persona, cuando sale del teatro, una vez que haya visitado estos lugares a los que te invita esta película, que son lugares que no visitas comúnmente, te mueve estos músculos emocionales que no movemos muy continuamente, y te invita a lugares físicos, en ciudades y lugares que no visitas muy normalmente. Este viaje al que te invita la película, de estos lugares desconocidos, me gusta que la gente salga, cada quien con su respuesta, porque yo creo que la muerte que hay detrás tiene que ver mucho con nuestra percepción personal, pero ese ejercicio en sí ya es hermoso. Y doloroso. Y doloroso. Muchísimas gracias. Felicidades. Felicidades, qué película. ¿Estamos ya? Joder. Ah, ya. Anytime you're ready. Ok. Felicidades. Muchas gracias. Vaya película. O sea, qué ternura, qué humanidad, una maravilla. Gracias. O sea, Usval, yo no me puedo olvidar de Usval, pero cuéntanos un poco, ¿qué te ha parecido lo del premio del Globo de Oro? O sea, ¿fue algo esperado? La nominación del... Sí. Bien. Esas cosas siempre valen para lo que valen, que es para atraer más atención a la película y poner la película en el mapa. Bueno, pues en una época donde hay tantas películas, que es muy difícil encontrar un hueco. Por lo cual, todo lo que sea traer atención a la película, pues ayuda, evidentemente. Cuéntanos un poco del personaje de Usval y de la película. Cuéntanos, Beautiful. Pues el personaje de Usval es una persona que simplemente, bueno, pues intenta buscarse la vida como puede. Es un superviviente de una circunstancia difícil, social, económica, ética, incluso si se quiere decir. Pero que en un momento de su vida tiene que enfrentar algo mucho más tremendo, que es la muerte. Y en ese viaje, pues no le queda más que evaluarse y sacar de él lo mejor para poder dar así algo, un legado a esos hijos. Sí. ¿Y es la primera vez que trabajas con este director? Es la primera vez y siempre quise trabajar con él porque me encantan sus películas anteriores. Además, creo que tiene algo con los actores. Muchos y grandes actores y actrices han trabajado con él antes y han hecho parte de sus mejores trabajos con él. Con lo cual, era evidente que él sería un buen director de actores. Y tenía muchísima curiosidad y mucho deseo de estar con él compartiendo un trabajo. ¿Y además en tu ciudad? Además, bueno, en Madrid. Yo vivo en Madrid, pero sí, en España, en mi idioma, en su idioma, que él también tenía ganas. Luego hemos cogido este proyecto con muchísimas ganas, los dos. Y la última pregunta, ¿cómo podemos relacionar Beautiful Fall con la situación actual que se vive en Estados Unidos respecto a la situación invisible, digamos, invisible de la inmigración y sin documentos y que esperan reformas y todo eso? ¿Cuál sería, cómo lo puedes relacionar tú? Es un tema muy complejo. Es un tema de Barcelona, es un tema del mundo. Es un tema... Bueno, quizás, el primer lugar sería realmente entender que muchas de esas personas son ilegales, pero que la explotación que se hace sobre ellos es legal. Pues si empezáramos a entender eso, es un poco de lo que habla en la película, ya entenderíamos el atropello a los derechos más fundamentales de las personas, que es un poco también lo que quiere decir Beautiful. No es tanto sobre el escenario que hay, que es bastante social, sino la relación que hay entre las personas, lo que hace la empatía, el entender al otro. Cosa que sí que suena un poco de modé, pero es que es la única forma de entender problemas más graves, como es la desconexión, como es la explotación. Y ya para terminar, ¿qué te deja Beautiful Fall? Pues que me deja Beautiful, pues un buen sabor de boca, un trabajo intenso, difícil, pero me ha recompensado mucho en diferentes realidades. Muchísimas gracias. 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 Gracias.